¡Hola! ¡Hola, Luqui! ¡Hola, Luqui! Luqui, ven. Vamos. ¡Vamos, ven! ¡Sofía! ¡Lukía, mamá! ¡Hola, Luqui! ¡Hola, Sofía! ¿Y aquel autista? ¿Eh? ¡Tor! ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Lupi! ¡Hola, Teletita! ¡James! ¡Hola! ¡La nariz! ¡Nada! ¡La nariz! La nariz! ¡La nariz! ¿Qué pasa, Teletita?! ¿Qué pasa, Teletita? ¿Qué pasa, Teletita? Sí ¿Qué te pasa ahí, no? Está droga ahí, ¿no? ¡Dorsín! ¡Hola, Rey! ¡Hola! 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 Tú pareces la encantadora de Galgos ahora mismo. ¡Hola, Luqui! ¡Hola, Luquín! ¡Oye, sé! ¿Cuántas sé? ¡Tienes un niño! ¿Verdad que? ¿Verdad que? ¡Verdad que chiquinina! ¡Esta es la chiquinina que sí tiene un niño entero! ¡Oh, qué chiquinina, oh, qué chiquinina!